Carlos, una pregunta, una consulta. Te sigo, te respeto. Y yo aníbal y se ríe. Por favor, por favor. Yo sí, puedes ir. A ver, yo voy a decir de antemano para el teniente. Esto todo es porque yo soy del Real Madrid y a mí se me mata. Pero para que vean cómo se está. No, 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 no. Es más, te aprecio y lo sabes. Yo lo sé, yo lo sé. Y sabes que no hay persona más que te gana el Real Madrid que yo. Y también incluso con el Barcelona. Al final esto es el fútbol. Eso sobraba. Te aprecio, te aprecio también. Ahora, lamentablemente no puedo ver el partido en la tarde. Sí. Y cuando llego yo aquí me encuentro con dos versiones del partido. Sí. Una del señor director, autoridad máxima de este noticiero, que dice, robaron al Barça. Otra de un colega a quien aprecio, pero pues es un colega, no es el director. Que dice, eso es lo que hay, eso es lo que hay, el reglamento, el bar, el no sé qué. ¿A quién le creo? Pues la verdad, te diría, créeme a mí que por lo menos soy más el experto de trabajo. No, vayas, espero conservar mi puesto de trabajo. No, no, pero estoy bien, porque este es hombre aficionado. No, a ver, te voy a explicar, te voy a explicar. Yo creo que le deberías explicar al director. No, voy a devolverme atrás, porque voy a devolver incluso atrás. Que si pasas a recursos humanos. No sé si te va a contar a ti también, porque a mí me apagaron el bar hoy. Yo mientras estaba viendo el partido, llegó una persona por ahí y con un control a distancia un poco lejano, me apagó el televisor. No sé quién es esa persona, pero hubo un apagón en mi bar. Por ahí te voy a explicar. Pero mira, ya explicándote y ya, de verdad, sin bromas, sin cualquier polémica, yo te voy a decir, para mí esas dos jugadas, tanto la de Messi como la de Piqué, yo no las pitaba en su momento, cuando no había bar. Si yo soy el árbitro que está ahí, ante la duda no pitas. Y con perdón la de Piqué, es que son milímetros. El bar dice que ahora, aunque sean milímetros, es penalti. Para mí no lo es, cada uno que piensa lo que quieras. El bar ahora con el nuevo reglamento, eso es también fuera de juego. La de Messi lo mismo, cualquier mano en ataque, como veis, le pega aquí ligeramente, muy ligeramente. Para mí no sería penalti, porque es que ni es voluntaria, al final es el rebote de un balón. Pero con el nuevo reglamento en mano, cualquier toque en la mano o en el brazo del jugador en ataque es penalti. Con lo cual, las dos situaciones con el reglamento en la mano son realmente sancionables, son realmente goles anulados. Y te voy a decir incluso aquí, el robo, por así decirlo, el robo, la situación que realmente no se ha señalado, que se debía haber señalado, es una mano de Piqué en el área, que el árbitro ahí cabe interpretación, porque cuando es en defensa, ahí sí que puede decir, es involuntaria o no es voluntaria. Para mí ahí sí que fue, no te digo voluntaria, no, para mí eso sí que se ha pitado en los últimos meses, cualquier contacto sobre todo, y yo siempre lo he dicho, en defensa uno tiene que ir con los brazos detrás, porque así está quitando por lo menos interpretación de que puede ser una mano. Eso te digo en cuanto a la polémica. Para mí, realmente, el que ha perdido hoy el partido es el Barcelona. Pasó en su día en Anfield, pasó en su día en Roma. Eliminatorias que tenía totalmente resueltas, se confiaron, hoy tenían el partido totalmente hecho. El Atlético no había hecho nada hasta los 70 minutos. Nosotros no estábamos viendo el partido, estábamos narrándolo de minuto a minuto. No había hecho nada en los 70 minutos. Pero de repente Piqué se va para arriba, no sabemos por qué. Y de repente Piqué también comete dos errores muy graves en defensa, que han dejado solo a dos jugadores del Atlético. Te digo, os lo puedo asegurar, no habían hecho una jugada de peligro hasta ese momento casi el Atlético, el gol y poco más. Pero si le das oportunidades al final a tu rival, te la van a aprovechar. Y eso es lo que le ha pasado, sobre todo, y es la tendencia del Barcelona de Guardiola, de Guardiola-Perná, de Valverde. No sabemos por qué, pero le faltan carácter, le falta rematar los partidos, le falta rematar las minatorias. En los momentos clave se achantan, se arrugan, no lo sabemos. Cuando tienen partidos ganados, hoy fue otra vez, y mirad, al final es el Atlético el que jugará este domingo contra el Real Madrid. Oiga, Paula, ¿ganó puntos o no ganó puntos? Yo no sé, sí, está complicado. Pero voy a equilibrar la cosa, porque por este lado dijeron que usted era la autoridad máxima de este noticiero, pero nunca dijeron lo aprecio. Ah, sí, ¿no? No, pero es que yo estaba hablando ahora con el señor. Solo quiero decir una cosa, el problema de Carlos Salas no es con el Barça, es con Guardiola, Guardiola se pasa como cuatro años del Barça. No, y yo soy el primero que admiro a Guardiola, si veis cuántos libros me he leído de él, para que veáis cuántos, al final uno por ser del Real Madrid o el otro, tiene que admirar lo otro, si al final incluso a veces... Lo otro, qué displicencia. Lo otro me refiero a aplicar lo otro, pues al final lo otro. Te recomiendo que no lo podré nada. Y lo que sí quiero decir es que espero mañana conservar mi puesto de trabajo. No, 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 no ¡Gracias!